Estamos aquí con el semillero Diego López y le quiero hacer unas preguntas. ¿Qué es un semillero? Bueno, estamos hablando en este caso de un semillero de investigación. Entonces, un semillero de investigación es un grupo de estudiantes y de profesores que se unen para investigar sobre un tema que les interese a todos, a todos los del grupo. Entonces se refiere a un semillero de investigación. ¿Cuántas personas le conforman? Pues en este caso, somos hasta ahora cinco estudiantes, cinco estudiantes y yo. Aunque han habido ocasiones que en el semillero hemos tenido hasta diez estudiantes. Ya, ¿este grupo tiene un nombre? Sí, como te dije, se llama ITMedia y es un semillero de investigación que la idea es investigar sobre tecnologías multimedia. La idea es que cada semillero tiene un área de interés para investigar. Entonces, por lo menos acá en el Camacho tenemos varios semilleros y cada semillero pues tiene como un enfoque. Ya, usted como semillero, ¿qué experiencia ha tenido en la media y media? Pues bastante ya, yo he hecho desarrollos, o sea, desde que estaba en la universidad he hecho pequeños desarrollos ya. Por ejemplo, en la universidad, cuando yo estuve en la universidad yo hacía, por ejemplo, cuando me tocaba presentar proyectos para programación, mi tendencia era hacer un videojuego. Entonces, videojuego pues eso es, ahí es cuando uno ve la multimedia y todo su esplendor ya, porque hay gráficos, tiene que haber sonidos, tiene que haber también animación y pues obviamente una interacción con la máquina. ¿En qué año creció este, se inició este grupo? ¿En qué año nació? En quinta y media fue hace como cuatro años. Cuatro años, sí. Si no, pues que obviamente la cantidad de estudiantes varía porque, pues al fin y al cabo los estudiantes se gradúan, entonces ya hay que conseguir nuevos estudiantes que estén interesados en trabajar sobre eso. Ah, ya. ¿Usted ha tenido apoyo dentro de la institución o fuera? Sí, sí, obviamente, pues dentro de la institución, pues por lo menos a la hora, por lo menos el año pasado, el año pasado durante las vacaciones nosotros hicimos acá un curso, un curso de, pues para hacer desarrollo de videojuegos en 3D. Entonces, pues hubo patrocinio por parte de la universidad, pues que se le, pues pudimos traer a un, a alguien para que diera, para que diera ese curso, ya. Entonces, pues por lo menos ese tipo de, de ayudas también da la universidad. Cuando, cuando por ejemplo, los estudiantes de los semilleros se destacan, ya, y se destacan, me refiero, se destacan por los proyectos que están haciendo, entonces muchas veces la universidad de pronto los patrocina, digámonos así, como para, o para que los estudiantes puedan ir a un, a un encuentro, a unas conferencias, de pronto toca ir a otra ciudad. Entonces, pues la universidad no es que les va a pagar todos los, los gastos, ya, pero por lo menos sí puede colaborar con una parte del, del, del dinero, ya. Bueno, pues no les colaborar con todo, pero al menos sí con una parte, una parte, ya que eso, que eso es importante. Y pues los, y pues los estudiantes que van a, por ejemplo, a dar charlas sobre lo que están investigando, pues, pues, a los, o sea, los sitios a los que van, pues estos, estos sitios les, les dan después certificados, ¿cierto? Certificados de que hizo una charla, certificados de que hizo, por ejemplo, una ponencia, de que presentó algo, hizo algún taller, y pues, esto les sirva a los estudiantes, pues, para sus hojas de vida. Claro, va pensando. Claro, sí, porque la, 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 es que un estudiante, o sea, lo ideal sería que un estudiante aproveche su estadía en la universidad, ya, y, 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 y una, y una buena forma de aprovecharla, es que haga actividades, a que haga actividades aquí, en la universidad, y que, y que, y que, bueno, o sea, se, y que empiece a, a, a hacer más cosas acá, y pues, que realmente la aproveche, y que ojalá, porque, por ejemplo, la, la semana pasada se hizo la, la semana universitaria, acá, 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 acá en la institución, y muchos de los estudiantes que, 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 de los semilleros dieron charlas, entonces, por lo menos acá en Camacho, acá a unos estudiantes les dio su respectivo certificado de que hizo una charla, ya, entonces, y eso estaba firmado, y eso fue firmado por el, por el decano acá y por el vicerector de acá, entonces, son, son cosas que, que pesan en la hoja de vida. Si yo quisiera entrar al grupo, ¿qué requisitos tendría? Bueno, en el caso, bueno, cada, cada semillero tiene su, tiene como sus, como sus reglas, ya, entonces, por lo menos, en el caso mío y TMEA, yo sí por lo menos espero que sepan algo, algo de programación, ya, o sea, no, no, o sea, no, no quiero como tenerlos como totalmente de cero, ya, que sepan algo de programación, entonces, por lo menos, en el caso mío de TMEA, yo espero que los estudiantes, por lo menos, estén en cuarto semestre, ya, en cuarto semestre, y pues, y pues que ya conozcan realmente si les gusta la carrera que están estudiando, si realmente les gusta la, la, la multimedia, y más o menos, pienso que un buen tiempo es cuarto semestre. Y además porque en cuarto semestre los estudiantes de tecnología y sistemas ya, ya tienen un conocimiento básico, y un conocimiento bastante bueno en lo que es la programación. Sí, que le va a ser un fundamento ahí en el campo. Sí, ya, ya, sí. Usted, ¿qué le recomendaría a los estudiantes que están viendo este documento para que se inmuten a estar en este grupo de la multimedia? Bueno, eh, o sea, todo, todo parte de, como de las ganas, ya, porque si un estudiante no tiene ganas, ya, porque es que le, o sea, cuando un estudiante participa en un semillero es porque le toca investigar, ya, los semilleros, los semilleros no son clases, ya, los semilleros no es que yo les vaya a decir, bueno, los ritmos están bien y les voy a dar clases, ya, porque los semilleros no son clases. Los semilleros la idea es que vamos a investigar sobre algo, ya, y ese algo no necesariamente lo tiene que saber el profesor, que por eso se está investigando, o sea, vamos a investigar sobre algo, ya, no sabemos sobre algo, pero nos interesa y hay que investigarlo. Entonces, es eso, o sea, cómo investigar nuevas herramientas, por lo menos los estudiantes que están en el semillero, todos están investigando herramientas diferentes, ya, y muchas de esas herramientas, estamos hablando de cosas de software y de aplicaciones, pues, recientes, ya, entonces ellos están, ellos están investigando, desde luego que yo les doy al comienzo, pues, unas bases, ya, o sea, les explico cosas, pero la idea es que el estudiante tiene que, o sea, le tiene que gustar investigar, tiene que ser, le tiene que gustar lo que en el sistema se llama el cacharreo, ya, que es esa cuestión, por ejemplo, que impulsa a alguien a hacer algo sin que esté una persona, ahí, como, apoyándolo para que haga las cosas, sino que simplemente a la persona le gusta, o sea, simplemente le gusta investigar, simplemente le gusta estudiar, y no es porque alguien lo esté obligando, sino simplemente es porque le gusta. Por su propia voluntad. Por su propia voluntad. Y, finalizando, ¿por qué un estudiante debería interesarse por la multimedia? Bueno, lo que pasa es que en el mundo del software, pues, es importante, pues, obviamente, el software funciona, ya, pero también es importante la forma como se está presentando ese software. La idea de la multimedia es, por lo menos, hacer de que el software sea más, más, más entretenido, que el software sea más fácil de usar, que sea dinámico, entonces, son esas cosas que, pues, que son importantes, ya, y, pues, bueno, o sea, estamos en un mundo que, que estamos hablando, en un mundo de internet, estamos hablando de un mundo que es cibercultural, ya, entonces, es, o sea, es importante, o sea, es importante que cuando no hagan cosas, pues, por lo menos luzcan bien, y, pues, que sean fáciles de usar. Ah, bueno, muchas gracias, Diego López. Bueno, agradecer.